Hola banda, pues estamos en la autopista para ir a Itzmiquilpan a los baniarios Abuelito, si compro una de estas es por orgullo a usted, señor Ay, mira, no muerde ¿Qué es eso? ¿Eh? 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 ¡Vuelvo a hacer cosa! Llegó la hora, pues vamos a entrar a la piscina Aún así vamos a entrar en modo acuático Y vamos a hacer girar nuestra cabeza ¿Qué rayos es eso? Aquí el niño quiere enseñándonos un salto caucásico como las rutas de point ¡Echate! ¡Venga a ver! ¿Dónde se va a cruzar? ¡Pero la de grupo firme! Banda, pues, vamos a aventarnos esta cosa A ver si es bueno ¡Oh, no! Con permiso, apártense de mi camino Yo soy un inspector Quítense todos de mi camino Soy un inspector Dios bendiga a ese hombre ¡Pero qué! ¿Qué? 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 ¿Qué tuvo tan estúpido? ¡Bien! ¡Oh, no me va a hacer! ¡Otro! Bueno, el primero sí se logra ver todo Ahora vamos a intentar del amarillo a ver qué está Camínale, por favor, we No, no es cierto gente, no, eso no pasó, no Estamos en la hora del papeo, mira Las amarillas No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Bueno Wanda, con esto nos despedimos Este es el baneario, aquí en Hidalgo Tepate Sí, sí, sí Tepe 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 ¡Hasta el hombre encargado! Y... ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Y dale like a moi!